bueno señores miren otro día histórico tres días históricos es que estamos comentando en este programa de histórico para la república dominicana por la por el caso calamar día histórico en eeuu porque la primera vez que un presidente es sentado en el banquillo de los acusados por imputado por un gran jurado y el caso de finlandia que fue aceptada como miembro de pleno derecho en la organización del tratado del atlántico norte que se conoce como otan es un día histórico este 4 de abril por múltiples razones y yo quiero explicar el impacto que tiene esta decisión de la otan de aceptar a finlandia como miembro de pleno derecho lo habían solicitado suecia y finlandia entonces turquía estaba objetando la entrada de finlandia y de suecia a la otan porque turquía dice que en suecia y en finlandia se esconden conspiradores y terroristas contra su gobierno turquía dice eso y se había retrasado el plazo pero después de la guerra que uno llaman guerra de ucrania otro llaman invasión rusa ucrania bueno lo de finlandia se le dio prioridad por una razón que le voy a explicar ahora y en este caso yo no creo que haya sido que finlandia hiciera lobby para ingresar a la otan yo considero que fue la otan que hizo lobby para que finlandia para que finlandia fuera parte de la otan porque el lema de la otan es uno contra todos todos contra uno o sea cualquier país perteneciente a la otan que sea atacado la otan entera tiene que acudir en solidaridad con el país atacado entonces cuál es el problema con ucrania después que rusia la intentó anexar la parte de crimea desde el 2014 que ucrania ha solicitado permanentemente la anexión al tratado de la otan y entonces rusia dice yo no quiero alma nuclear en mi frontera porque esto es importante que lo que lo analicemos bien señores que lo analicemos bien y yo creo que en este caso europa que porque cuando para para anexar un miembro en la otan todos los miembros tienen que estar de acuerdo eran 12 en principio eran 12 y ya van como por 40 países si tomo si sumamos los socios vamos a ver el mapa para que veamos como 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 se ha expandido la otan que yo creo que eso es un error que está creando las condiciones para una tercera guerra mundial o sea lo que le estoy diciendo y la está creando occidente quien está enchinchando y digo la palabra enchinchando para que me entiendan miren en el 1949 porque en el 1949 porque fue de la segunda guerra mundial que se creó la alianza del atlántico norte para evitar que surgiera otra alemania otra italia otro japón que eran los tres aliados contra los países occidentales a europa no alemania también occidental pero contra los países aliados que era rusia que en este caso es oriental pero que estaba de parte de los aliados inglaterra y eeuu contra italia alemania y japón que eran los seis países que lideraban la segunda guerra mundial entonces cuando terminó la segunda guerra mundial los miembros fundadores ahí están eran 12 miren lo hay esos son los que están en marrón ustedes ven los países los más oscuros y después del 1997 al 2022 han seguido ingresando y entonces aquí está en el 2023 este cuadro como color zapote es finlandia y suecia que falta por ser aprobada miren aquí porque suecia no fue aprobado y finlandia así porque suecia no hace frontera con rusia en hace frontera con rusia en finlandia 1345 kilómetros de frontera por el este 1345 kilómetros de frontera eso que está ahí entonces ya finlandia puede poner armas de destrucción masiva aquí igual como lo puede hacer en polonia por aquí no puede poner un pie en ucrania porque ucrania no forma parte de la otan y ucrania ha solicitado pero no se la dan pero se la dieron a finlandia y eso es como echarle leña al fuego eso es como echarle leña al fuego porque yo digo esto por lo siguiente miren la otan se crea después que termina la segunda guerra mundial en el 49 porque se crea la otan porque se se creó la unión soviética entonces como se creó la unión soviética que controlaba más de 20 países europeos la unión soviética entonces el eeuu con alemania y francia perdón alemania francia inglaterra crearon la otan ya no porque ya hitler se había muerto la otan no fue contra hitler la otan fue contra el pacto de varsovia contra la unión soviética entonces si la unión soviética desaparece en el 1990 que sentido tiene la otan yo quiero que alguien me diga a mi el único sentido que tiene la otan es que eeuu ganó la guerra fría y como eeuu ganó la guerra fría eeuu decidió imponer la otan por encima de la urs de la unión soviética porque si la unión soviética se desintegró tú tenías que desintegrar la otan y si europa quería formar un ejército europa lo podía formar como lo tiene rusia que es una federación como lo tiene estados unidos pero que busca estados unidos liderando la otan lo que está haciendo es lo que está provocando que china haga otro tratado con rusia eso es lo que están provocando porque que la otan no tiene razón de ser es que europa puede defenderse sola porque europa no se puede defender sola yo quiero que alguien me diga a mí porque no se puede defender sola no porque rusia sigue siendo una amenaza porque se defiende europa el problema es que cuando tú provocas tú le estás dando argumento a putin para que putin empiece a amenazar con las armas nucleares y cuál es el problema de las amenazas de putin que no son como del loco de corea del norte que amenaza con caravana vacía cada vez que hay una hambruna para que le den comida no no las amenazas de putin son peligrosas porque tiene armas de destrucción masiva para las cuales el mundo no tiene respuesta armas de destrucción masiva no de defensa de kilotones no de agresión expresada en megatones para lo cual el mundo no tiene no tiene respuesta que los el doctor doctor lo decía hace como dos semanas que no que no jodan con putin porque putin tiene un arsenal militar nuclear para el cual el mundo occidental no tiene respuesta que no sea destrucción mutua Estados Unidos tiene armas nucleares también pero que tú haces matándome a mí cuando tú también te vas a morir entonces están provocando a putin esa 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 membresía de Finlandia a la OTAN eso nos nos devuelve al borde de la guerra fría y nos coloca en el camino de la tercera guerra mundial aquí no se está planteando una guerra mundial porque todavía China no se siente lo suficientemente fuerte para eso pero si China se le sume ese arsenal nuclear que tiene Rusia ya lo está lo que pasa es que China no tiene armamento nuclear no lo tiene todavía porque todavía ahora todavía está saliendo de la pobreza en muchas de sus regiones entonces yo no entiendo cuál es cuál es el afán de joder tanto con vaina que no tienen repuesto como dice Serra esa provocación eso no tiene sentido y por eso digo que no es Finlandia que gana con la anexión a la OTAN es la OTAN que gana porque ahora la OTAN puede utilizar el territorio de Finlandia para acercarse más a Rusia y si ponen armas nucleares aunque sea defensiva en Finlandia vamos a tener problemas por una razón porque Putin no tiene contrapeso Putin es un dictador no tiene contrapeso no tiene un establishment que lo frene como tiene Biden y no tiene un congreso que tenga que aprobarle nada Putin decide todo en Rusia porque Putin es un dictador por eso yo no entiendo cómo es que provocan tanto a una persona que ya está entrada en edad que es un macho alfa que nunca perdió una guerra que tiene el ego más allá de las estrellas del cielo y de la vaina y que tampoco tiene contrapeso ese tipo no tiene nada que perder no tiene nada que perder sobre todo si es cierto que dicen que está múltiplemente enfermo y los conservadores ustedes saben cómo se aferran a el territorio y a los bienes materiales entonces ojalá que no estemos provocando una tercera guerra mundial con este invento de anexar a Finlandia a la OTAN Fin trampa de a los bienes materiales